El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, lectura del santo evangelio, según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho, que recibirá y tomará de lo mío, y os lo anunciará. Palabra del Señor. Palabra del Señor.